Cuando veas que me fui de tu casa Yo sé bien que hasta vas a llorar Cuando sientas que fue por tu causa Ya muy tarde será remediar Cuando veas el corral sin caballo Y la hacienda se venga pa' atrás Por las noches cantarán los gallos Las estrellas te reprocharán Yo me fui porque tú Nunca, nunca me diste un lugar Solo hay ingratitud Tú mataste mi amor y a tu hogar Cuando veas en tus cuatro paredes Los recuerdos que yo te dejé Ya verás que tristeza se siente Sufrirás porque ya no estaré Cuando veas mis botines y espuelas Mi guitarra en tu cuarto colgar Cuando veas mi sombrero tejano Los recuerdos te van a matar Yo me fui porque tú Nunca, nunca me diste un lugar Solo hay ingratitud Tú mataste mi amor y a tu hogar Yo me fui porque tú